De un familiar, un pariente que está desaparecido, podríamos decir. Sí, desde el viernes, hace ocho días. Ocho días. Esta persona no le dijo a ustedes para dónde iba, dónde fue la última vez que hicieron contacto. No, la última vez que hicimos contacto con él fue el jueves. ¿El jueves? Él salió del trabajo. ¿Dónde trabajaba? En una compañía de embutido. ¿Aquí? No, allá en San Cristóbal. En San Cristóbal. Pero él tiene problemas mentales. Ok. Estamos en tratamiento. Exactamente. Y el viernes a las 3 y 20 de la mañana, lo vio la última cámara de un colmado cerca de su casa. ¿Por qué lo buscan por aquí? A la última vez. Porque ya hay familiares de nosotros que trabajan aquí y ellos han regado cartel por aquí y han dicho que lo han visto. Varias personas. O sea, la esperanza está positiva porque está vivo, ¿verdad? Lo que está extraviado. Extraviado, sí. ¿Había ocurrido otras veces que él salía así por tiempo? No, no. No, no. ¿Cómo se va vestida la persona? Un coloche de cuello azul, un pantalón jean y unos tenis cómpicos. ¿Cuál es el nombre de él? Espérate. El apodo es Quinny. El apodo, sí. Como todo el mundo lo conoce. ¿Cuántos años? ¿El nombre real es...? Aproximadamente tiene 27 años, más o menos. Una persona joven. ¿Algún número de teléfono si alguien lo ha visto me lo puede contratar a usted? Sí, 809-498-989. Le pedimos una ayuda porque sabemos que a cada uno de nosotros nos puede pasar eso. Repita el número más despacio, por favor. 809-498-9898-9. ¿Qué ustedes son de él? Primo. Primo. Ustedes dicen que él salió desde San Cristóbal. Sí, salió desde San Cristóbal con la cámara que... Vimos los videos de la cámara que pasa por el colmado, pasa por el frente de mi casa, con rumbo de conocido. Luego nos dan la información el sábado en la mañana de que una persona lo ve aquí en Igüero. ¿Ustedes fueron a la parada? Sí, sí, fuimos a la parada y varias personas de aquí de Igüey le confirmaron a los familiares que ya estaban desde el sábado aquí y hoy venimos a una comisión como de 20 personas buscando calle por calle, puesto por puesto, donde sea. ¿Desesperado? Exacto, porque ya son 8 días y ya queremos saber en la situación que está. ¿El nombre completo de él y cómo anda vestido la última vez? La última vez que él estaba vestido tenía un poloche azul de cuello, un pantalón jean y uno con ver crema. ¿El nombre? El apodo, Winnie. Winnie. Sí. ¿Su nombre? Albert Vásquez. ¿No estaban ustedes diciendo que estaban vestidos?